Hola amigos de youtube les doy la bienvenida una vez más, si aún no se han suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que así youtube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un día antes del día de los enamorados peso pluma demostró que todo lo que se demuestra y se presume en las redes sociales no es cierto, estamos hablando del amor tan bonito que le decía tener a Nicky Nicole tras viralizarse las imágenes del muy campante en Las Vegas con su amante e inmediatamente las críticas en las redes sociales le surgieron ya que dejó a Nicky con el corazón roto y eso fue lo que ella expresó en su momento, también dejando claro que ya no quiere nada con peso pluma. Este habría compartido unas palabras a través de su cuenta de twitter que se asemejan a lo que está viviendo en estos momentos. Solo quiero decirle a la gente que vivan y que dejen vivir, al final siempre se va a opinar y malinterpretar las cosas, al igual que ustedes somos seres humanos y es difícil querernos expresar con algo tan privado compartido peso pluma a través de su cuenta de twitter. Por otro lado, el cantante no se ha pronunciado con nada nuevo, ha mantenido la distancia de las redes sociales ya que como dijimos anteriormente le han llovido las críticas y lo están acabando por todos los lados y es que era de esperarse. De mi parte, esto ha sido todo por ahora, recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima, chao. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo y hasta la próxima.